Paloma Fuse y Karen Dejo salieron a poner el parche luego que difundieran unas imágenes del cumpleaños de La Morocha, donde ellas no estuvieron solas. No es un nuevo amor, no hay un nuevo amor en la fiesta de Paloma. Si yo quisiera estar con alguien, soy una mujer hecha derecha, yo no le tengo que darle explicaciones de mi vida a nadie. En el supuesto Ampay, se ve a la garota bailando una salsa de Jerry Rivera, con un caballero al que ya la querían emparejar. Pero ahí no pasa nada de nada. Ese muchacho es Roberto Tapia, ex DJ de combate, quien es amigo no solo de Paloma, sino de todos los combatientes, como podemos ver en estas fotografías, que fueron tomadas el viernes durante la celebración. Fue un reencuentro de amigos, amigos ex combatientes, gente de combate, y bueno, él hizo parte de eso. Pero en realidad no tuvo nada que ver, yo jamás, él es mi pata, mi brother. Estaba ahí disfrutando como amigos. No di ningún charme, así que tranquilo. El corazón de Paloma todavía no está buscando amor. Todavía no está buscando y todavía no ha encontrado. ¿Encontrará? Yo creo que sí, es la ley de la vida, hay que encontrar, hermano. En relación a Karen, ella comentó. A mí no me Ampay a nadie, eso no es Ampay para mí. No, para mí eso no es Ampay. Yo no salgo, no toneo muy seguido, ando trabajando de lunes a domingo. Si no es aquí en el combate, lo que voy a poner una tienda, si no es las giras. Y estoy con el trabajo, mi casa, mi casa, el trabajo, viajo a mi casa, el trabajo. Y esa es la rutina de todos los días. Y yo dije, es mi cumpleaños, merezco tomarme la barra de la discoteca. Quiero divertirme hasta olvidarme del apellido. Entonces, ¿nos podrá comentar del misterioso galán que la acompañó hasta su departamento? A mí no me importa la gente que hable. Yo soy dueña y señora de mi vida. Y yo decido qué hacer y qué no hacer. Y a nadie le debo explicación. Eso es cierto. Aunque como somos chismosos, nos datearon que la persona que estuvo celebrando con la morocha y la acompañó hasta el departamento en San Miguel, es un antiguo amor. Que corresponde al nombre de Toño Cubay. Es socio de reconocidas discotecas y restaurantes en San Borja. Casualidades de la vida, el lugar donde Karen celebró su cumpleaños es una de ellas. El empresario no es un desconocido de la farándula. Es amigo de mediáticos personajes como Grace Becerra, Janina Luján, Anabel Torres, Puchungo Yañez, el Conejo Rebocio, entre otros. El mostrar imágenes en las que la combatiente juega con su amigo y lo abraza fue punto para que las webs dieran estos títulos. ¡Combate! Así se pone de alegrón a Karen Dejo en su cumpleaños con Chinito. ¡Combate! Karen Dejo terminó tambaleándose en la calle junto a X. Eso enfureció a Karen como el comentario de esta tuitera. Lo de Paloma no hay nada, pero a Karen se le ve coqueta y en arrumacos. ¿Y a ti? ¿Qué te importa? Es mi vida, no la tuya. ¿Tú me mantienes? ¿Me pagas la casa? ¿Pagas mis estudios? Yo te digo una cosa. Yo me acuerdo que antes las personas tenían que cuidar mucho su vida personal. Y yo estoy con ese chip. Ahora tienes que contarlo todo para que tú también seas popular. A mí mi privacidad nadie me la toca. Ese es mi problema. Yo sé qué hago y qué no hago en mi vida. La que trabaja soy yo. La que paga la luz o el teléfono soy yo. La que mantiene mi familia soy yo. Por último, soy yo la que decido con quién está porque finalmente está conmigo, no con ustedes. Ya la escucharon. Karen Dejo aún sigue soltera y se divierte con quien quiere y hasta la hora que quiere. El corazón de Karen, la única, la única que manda en mi vida y mi corazón es mi hija y mi madre. Aún no existe un hombre que ingresa a ese corazón porque no lo permito. No son saliditas nomás. Ni saliditas. Y si fuera saliditas, ¿qué? Soy una mujer. Obvio. ¡Ajá!